Huehuetenango, belleza, remembranzas e historia es el título del nuevo libro escrito y presentado al público por el doctor Juan Luis Galvez Santizo, que relata hechos históricos y da a conocer la flora y fauna por la que cuenta el departamento. Juan Luis Galvez Santizo, antes que nada, muchísimas gracias por estar presentes como medios de comunicación, cubriendo este evento cultural de mucha importancia considero yo para Huehuetenango, no por ser yo el autor, sino porque vamos a hablar de la historia de este bello lugar, vamos a hacer un recorrido desde tiempos del poblamiento de América hasta el siglo XX, y como les digo es un recorrido de la historia desde la llegada del hombre a América hasta el señorío MAM, luego del señorío MAM conocer como se originó uno de los señoríos más importantes, una de las fortalezas más importantes, más resistentes que encontraron los españoles a su llegada, luego de la historia de Guatemala desde los inicios de la conquista, independencia, posindependencia, los gobiernos más importantes como fueron Rafael Carrera, luego la revolución de 1971 como justo Rubino Barrios entró por Huehuetenango, quemó Huehuetenango, quemó la cabecera, y ya siendo presidente, manda a trasladar como una venganza hacia el pueblo gugueteco por la resistencia que se le puso y se le venció acá, manda a trasladar a la cabecera en 1981 al municipio de Chantla, y no es sino un año después de su muerte, o meses perdón, después de su muerte en 1885, que se reinstala la cabecera departamental en lo que es el área de Chinebajul, que es todo el valle de Huehuetenango. Luego pasamos a Estrada Cabrera, con sucesos muy importantes, como la fundación o la creación del teatro, del mercado. Mire, el libro se está presentando solamente el día de hoy, pero donde lo pueden adquirir, vamos a hacerlo llegar por medio de ustedes en su debido tiempo, posiblemente va a estar en la Tinaja, estábamos hablando con él en el restaurante de la Tinaja, acá en el hotel, y esos son dos lugares que tenemos ahorita platicados. El libro está diseñado para hacer a color, porque tiene al fondo, es otra cosa que les quería señalar. Al final del libro hay una galería fotográfica sobre Huehuetenango, por eso se llama Belleza. Huehuetenango es un lugar donde tiene bellezas muy singulares. Todo nuestro planeta es un paraíso, pero Huehuetenango es un lugar muy especial. Está en el corazón de América, es como lo dice la imagen que hay del boquerón en el municipio de La Libertad. Entonces ahí está, donde se considera que es el centro del continente americano. El hoyo, el cimarrón, los cenotes de Candelaria, Valle de Páquich, el mirador de los cuchumatanes. El libro contiene datos de la historia de Huehuetenango desde los inicios de la conquista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!